El abanderado, Eusebio Rubalcaba Lo último que hubiera querido, que me escogieran para la escolta. Porque es mejor estar en la fila, sin que nadie se fije en ti, ni tú te fijes en nadie. Aunque siempre hay la posibilidad de que en la fila, tú sí te fijes en lo que quieras. Sea persona, animal, mueble o ciudadano director, como le gusta que le digamos al ciudadano director. Pero ni modo, me escogieron. Y ahí no puedes decir, fíjense que no, gracias. Porque lo deciden entre el ciudadano director y los maestros de cada grupo. Dicen que se fijan en todo, o sea, en lo que ellos creen que es todo, las calificaciones y la conducta. Claro está que tienes que estar en sexto, pero estar en la escolta es muy cansado. Te sacan a las 10 de la mañana de tu clase y bajo el puritito rayo del sol, te enseñan a caminar muy derecho, a portar la bandera, a izarla o a rearla. Que así es como se debe decir, y que significa lo contrario de izar. Así que cuando dijeron mi nombre, dije, sopas, aquí se acabó mi felicidad. No sé ni por qué me escogieron, pero puedo decirles que no soy muy machetero ni nada que se le parezca. Simplemente, y para que mis papás no me molesten, hago mis tareas. Y en la clase tengo cerrado a la boca. Pero no para que me ponga 10 en conducta, a mí eso no me importa. Sino más bien porque mis compañeros son un apunto de retrasados mentales. De esos con los que no puedes hablar de nada, que no sea fútbol o broncas callejeras. Y a mí me aburren como si estuviera viendo a Raúl Merasco. Por eso prefiero estar solo en el recreo, y no echar relajo cuando la maestra sale de la clase por cualquier cosa. Les voy a contar lo que sucede cuando la maestra abandona el salón. O mejor dicho, lo que hacen Tinajero, Rivera, Dueñas, Aguirre, al que la apodan Lolo, Carrillo y Pantoja. Pues sí, como somos puros hombres, apenas la maestra pone un pie afuera. Tinajero se sube al escritorio y se saca la reata, o el pizarrín, como le dice mi papá. Rivera se orina en la bolsa de plástico y la avienta a la calle. Casi siempre le cae un coche que va pasando. Dueñas les jala los pelitos de las patillas a todos los de su fila. Aguirre, al que la apodan Lolo, y que dice ser muy sensible, se hace rosca y se pone a llorar. Carrillo saca de su mochila una revista de mujeres. Desnudas. Y se empieza a masturbar. Mi Pantoja se echa un pedo que hace que todos a su alrededor salgan disparados. Yo nomás los observo. Conmigo nadie se mete. ¿Por qué no me meto con nadie? No voy con el chisme ni acuso a nadie. Me tiene sin cuidado. Los muy ingeniosos me pusieron el silencioso. Aunque más bien yo fui el que me puso el apodo. Le dije a Rivera, que es el más broncudo. ¿Ya sabes cómo andan diciendo que me van a decir? No, dijo. ¿Cómo? El silencioso. Respondí yo. Y agregué. Pero ¿y de quién me lo diga porque la agarro sus trompos? Naturalmente, al día siguiente esto los merecían así. Sobra decir que así evite que me pusieran algún apodo que en serio fuera a molestarme. Aunque se me hace que para que a mí me sulfure un apodo está difícil. Además de que no creo que se les ocurra nada original. Pues digo que estoy en la escuelta y aquí estoy. Y justo con los más guerristas, cuyos nombres ya los habrán memorizado. Pero que los voy a repetir por si las merititas dudas. Rivera, tinajero, carrillo y dueñas. Pantoja no. Yo le propuse que se pasara mi lugar y el acepto encantado. Pero la maestra dijo que no. Que a mí me correspondía estar ahí y asunto concluido. Supongo que a estas alturas ya se habrán preguntado por qué escogieron a los más desmadrosos del grupo. Salvo yo, que soy más bien indiferente y gris. Como ya quedó dicho. Y no a los más aplicados. ¿Cómo ha sido siempre? Pues por dos razones. Porque los más aplicados ya habían estado en la escolta. Y para ver si así se disciplinaban los relajientos. Porque según el ciudadano director que dice que va a ser secretario de educación, los revoltosos mejorarán si los hace sentirse bien. Sobre todo lo que yo quería platicar con tinajero y compañía era sobre otra cosa. Sobre Chiapas y el subcomandante Marcos. Pero a nadie de mi grupo le interesaba. A mi papá sí. Me lee los comunicados y me cuenta las luchas que desde tiempos muy antiguos entablaron los indígenas y la forma en que los han despreciado. Desaparecido y explotado. Peor que si fueran animales. Y digo peor no porque crea que los animales lo merecen. Sino porque mi papá me dice que los han engañado humilmente. Que les prometen una cosa, otra y otra. Y al final les dan un cuerno. El mismo ha guardado los periódicos desde el primero de enero. Porque dice que el día de mañana van a servirme para un trabajo universitario. Ahí sí está muy equivocado. Porque yo lo último que quiero es ir a la universidad. Tengo otros planes. Terminar la primaria y dedicarme a viajar. Sin que nadie me acompañe por todo el mundo. Tinajera dice que en Alaska te hace rico pelando pescado. Que te pagan en dólares canadienses. Y que en menos de dos años ya agresas a México en un Corvette. Cuando Carrillo rió el chisme. Dijo que en Alaska están las mujeres más cachondas del mundo. Y que a los mexicanos no les cobran. ¿Cómo que no les cobran? Le pregunté. Pues que les no van a cobrar. ¿Tienen una deuda o qué? No lo hubiera dicho porque todos se rieran de mí. Porque las mujeres te cobran para que te las cojas. Tarado. Dijo Carrillo y me dio un empellón. Ya lo sabía pero no me acordaba. Tarado. Le dije yo y le di un empellón. Por fin llegó el siguiente lunes. El de la ceremonia. A años luz se veía que mi mamá estaba feliz de que me hubieran escogido precisamente a mí. Para que yo portara la bandera. Es decir. Para que fuera la bandera. Y digo feliz porque el día anterior me llevó a la peluquería. A la mejor del mundo. Que abre los domingos. Le puso almidón a mi camisa. Como hace con las camisas de mi papá. Y no me dijo que me bañara en la noche. Sino lunes en la mañana. Casi de madrugada. Lo que provocó que casi me cayera de sueño con tar y bandera. No me dormí porque estaba hecho un nudo de nervios. ¿Y si se me olvidaba para dónde era flanco derecho o el izquierdo? ¿Y si se me resbalaba la bandera? ¿O si me torcía un pie? Me podían ocurrir mil cosas. Así que puse toda mi atención para que no se me pasara ningún detalle. Por lo pronto, tinajero, carrillo y dueñas estaban paraditos como soldados. Hicimos un recorrido por todo el patio. El silencio. Era como el de los cines cuando ves una película de miedo. En la tarima, delante de un micrófono, el ciudadano director daba las órdenes. ¡Alto ya! ¡Flanco derecho ya! ¡Paso redoblado ya! Hasta que por fin llegamos a la tarima. Donde él estaba. Mientras hacía al lado para que nos acomodáramos. Yo quedé enfrente del micrófono. Y no sé por qué, pero entonces recordé un viejo sueño. Dar el grito desde el Palacio Nacional, tal como lo hace todos los años el presidente. Así que, sin importarme que no fuera 15 de septiembre, sino 24 de febrero, agitando la bandera de un lado a otro, grité sin pensarlo dos veces. ¡Viva México! De inmediato toda la escuela gritó. ¡Viva! Y entonces grité, todavía más fuerte, lo primero que se me vino a la cabeza. ¡Viva el subcomandante Marcos! Como si fuera uno solo. La escuela por completo hizo lo mismo. ¡Viva! Bueno, eso fue hace unos cuantos meses. No tiene caso decir que tuve que repetir el sexto año. En otra escuela, por supuesto. Y le paga, para acabarla de emular. ¡Nos vemos! ¡Viva!